Cariño, esta noche no voy a cenar, tengo una boda. Sí, en casa de unos millonarios que casan a su hijo. Oye, te dejo, que por ahí llega el padre. Hola. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Se casa este imbécil o no se casa? Que yo tengo partido de golf. No grites, el niño se está arreglando. Arreglando? Al niño le pariste así, así se queda. Hola, que sea la fecha. Hace el favor de comportarte. ¿No estabas deseando que el niño se fuera de casa? Sí, pero no casado. A saber, ¿quién será la novia? Digo que hola, que soy la jueza. Si por ti fuera el niño no se casaría nunca. Si por mí fuera el niño no habría nacido. Reconoce que me pinchaban los preservativos. Lo que pasa es que te quedaban grandes. Oigan, que soy la jueza. ¿Y usted quién es? ¿La jueza, coño? Ay, mi amor. Es la jueza, coño. Ya, ya lo he visto, tesoro. Bueno, no es por incordiar, pero ¿y los novios? Eso, eso mismo pregunto yo. ¿Y los putos novios? Cariño, como me vuelvas a hablar en ese tono, te estampano los palos de golf en la cabeza. Bueno, tampoco hay prisa, ¿eh? Les esperamos. Qué nerviosos mío. Lo que supone una boda, ¿verdad? Qué bonito es el matrimonio, ¿eh? Precioso. Ya. ¿Y ustedes cuántos años llevan casados? ¿Todos? ¿Verdad, tesoro? Sí, mi amor. 39 años, 7 meses, 12 días y 3 horas y media. Sí, mi amor, sí, tesoro. Uy, hay que ver qué cosas tan bonitas se dicen después de tanto tiempo. ¿Quiere usted creerse que hace 15 años que no me acuerdo de cómo se llama la tarada esta? Me llamo Gertrudis. Hombre, dígame si no es para olvidarlo. Y la casa, la casa es preciosa, ¿eh? Menudo jardín. Es como el de la casa de campo, pero sin pilinguis. ¿Y esta gente quién es? Bueno, quiero decir que es igualito que el de la casa de campo. Bueno, pero ¿quién es esta gente? Y a mí que me cuentas, pregúntale al niño. ¡Ya estoy aquí! ¡Toma en ti! ¡El rey está en tan mal de la casa! Toma ya, ahí estoy. ¡Mama! ¡Hijo mío! ¡Parece a ese océano Atlántico! ¡Ay, Dios de mi vida! ¡Qué cariño! ¡Papá! ¿Dónde estabas, imbécil? ¿Y a ti qué te importa? Pues ahora no te abrazo, po' gilipollas. ¿Se puede saber de qué coño va el vestido? ¿Qué pasa? Yo me caso de Elvis, como en Las Vegas. ¡Claro! Are you long summer tonight, papá? Love me tender, baby. Perdónen, ¿este es el novio? Sí, pero no se preocupe, que ya le tengo preparado el regalo de boda. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Una vasectomía. ¡Eh, cómo mola! ¿Eso qué es lo que es, papá? ¿Y si puedes saber dónde coño está la novia? Sí, porque estamos deseando conocerla, ¿eh? Sí, es que está afuera, es que se está poniendo guapa. Pues venga, que pase, que pase. Bueno, pero antes tendremos que conocerla, ¿no? Todo el mundo preparado. Te va a empezar la ceremonia que vas a dar, si la conozcamos. Venga, venga, musiquita para mi reina. A ver. ¡Ay, qué emoción! ¡Nene! ¿Qué pasa? Ni que hubiera pasado un ángel. Pues es mona, ¿no? Sí, pero tú la estás viendo. No tiene gracia, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Un objetivo indiscreto? ¿Pero qué pasa? ¿Nos casas o no nos casas? Ay, tranquilo, mi rey, no te me exites. ¿Qué hago? ¿Les caso? No, espere, espere un poquito, que tenemos que hablar con nuestro hijo. Ven, Fernando, usted disculpe. Por favor, faltaría más. Fernando, hijo, pero tú te has propuesto que se me vuelva a abrir la úlcera. Sí. ¿Tú sabes lo que estás haciendo? Casándome, ¿no? ¿A qué es guapa, mamá? Sí. Yo la veo un aire, yo la veo rocal. Sí. Y a Silvester Stallone también. Pero bueno, ¿se puede saber dónde coño has conocido a lo que sea eso? ¿Qué más da? Al niño le gusta. ¡Tú te callas! Ella estaba en una esquina y cuando yo pasé me se subió a la vespina. Fue un flechazo. Bueno, ¿y cuándo pensáis hacer mi abuela? ¿Pero que tenéis pensado tener hijos? Sí, tres o cuatro, ¿a que sí? Sí, pero más adelante. Ahora estoy tomando la píldora. ¿La píldora? ¿Será la de la tos? Bueno, ¿y a qué te dedicas? Yo, a mis labores. Ah, muy bien. Ama de casa. Bueno, más o menos. Antes era mecánica de la Citroën. Sí, quiere que le cambie el aceite, chato, que parece que pierde un poco. ¡No! ¿Te pierdes, papá? ¿Qué pierdes? No pierdes nada. ¿No? ¡No! ¡Muchas gracias! Entonces, ¿todos estos son amigos suyos? Todos, todos del trabajo. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Perdón, es que les interrumpa. ¿Me quieren decir qué pasa con la ceremonia? Sí, sí. Que yo entro a trabajar a las 10 y mi jefe que está aquí se cabrea, ¿verdad? Pero vamos a ver, Fernando, hijo, vamos a ver. Es que tú no te das cuenta. ¿Yo de qué? ¿De qué? Es imbécil, no se da cuenta. ¡Que es un hombre! ¡No! ¿Quién es un hombre? No me digas que es un tío, ¿eh? No, no se te nota nada. No, ¿qué? Ya está bien. ¿Se casan o no se casan? ¿Pero cómo se van a casar, caramba? Déjalo, al niño le gusta. ¿No me casé yo contigo? Pues venga, todos a su sitio. ¡Venga, venga, venga! Vale, pues nada, arreglado. ¡Hala! ¡Que se casen! ¡Ay, muchas gracias! ¡No hay de... ¡Vale! Pues nada, sigamos de modernos. ¡Vamos de modernos! ¡Claro! Además, así ya tengo preparado también el regalo de la novia. ¿Ah, sí? ¿Cuál? ¡Otra vasectomía! ¡Silencio! A ver, ¿están aquí reunidos en pleno uso de sus facultades mentales? Porque están en pleno uso de sus facultades mentales, ¿no? ¡Que sí, coño! ¡Venga, sigue, sigue! ¿Están aquí reunidos, don... o doña... ¿me quiere decir su nombre, por favor? Inmaculada María Santísima de la Concepción. ¡Qué bonito! Inma. Inmaculada Santísima de la María Concepción. ¿Me puede dejar su DNI, por favor? ¡Ay, qué disgusto, que me lo he dejado en casa, mira! Lo siento, pero sin DNI no hay boda. ¡Hija puta! Anda, toma, guapa. Vale, a ver, repite conmigo. ¡Repite conmigo! No, todavía no. No, todavía no. Yo, Fernando. ¿Qué repitas? Pero no me has dicho que todavía no, ¿en qué quedamos? ¡Ahora sí! Ah, vale, vale, venga. Yo, Fernando. Yo, Fernando. ¿Te tomo a ti, Rogelio? ¿Te tomo a ti, Inmaculada? No, no, te tomo a ti, Rogelio. ¿Pero cómo, Rogelio? Bueno, Rogelio es mi segundo nombre, por parte de abuelo, ¿sabes? ¡Un momento! Yo tengo algo que decir. Ahí va la madre que me parió. Cállate, guapa, que todavía no hemos llegado a esa parte. Esa novia no puede casarse, porque es mi marido. ¡Anda! Y encima casado, manda huevos. ¿Quién? ¿Qué pasa? Ya tenías tú que venir a fastidiarlo todo. ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¡Pues pegar el braguetazo! Estos tíos están forrados. Estaba a punto para el colegio de los niños. ¿Qué haces con el colegio de los niños? ¡Sí, no! ¡Uy, mío! ¿Qué haces con el colegio de los niños? ¡Qué haces con el colegio de los niños! ¡Ay, mío! ¡Ay, mío! ¡Qué haces con el colegio de los niños! ¡Mirlando! ¡Volveré! ¡Ven aquí, mamá! ¡Ven aquí! ¡Quiero un divorcio! ¡No, no, no! ¿Dónde vas? Es una cantante calva, papá. ¿Pero qué dices de Inma, imbécil? ¿Cómo es él? Rogelio. Se llama Rogelio. ¿Qué más da? Y la culpa la tienes tú por parirle tan mal, doña. La culpa es tuya, que se te cayó de cabeza del teleférico. Claro, porque me asomé. Me asomé a ver a los cabestis. ¡Dónde ya! ¡Dónde ya! ¡Dónde ya! ¡No, hombre, sí! ¡Inma, ve aquí! ¡Porque yo he venido!